La Navidad es una época que trae consigo mucha felicidad, cosas buenas y con ello también ediciones especiales de las cosas que más nos gustan, ¿no es verdad? Es en esta época que comienzan a aparecer los productos relacionados con esta festividad, claro, por eso ve escribiendo tu cartita y esperando a Santita, pues ya vamos a comenzar ahorita. Estas son 7 ediciones navideñas de productos famosos. M&M's, los chocolates predilectos por muchas personas también han lanzado su versión navideña, con el clásico chocolatito, pero con un pretzel dentro, que súper, ¿verdad? Estos fueron tan populares que se volvieron una versión más común por las altas ventas, sacándolos al mercado en todas las temporadas del año, ya no solo en Navidad. Conforme a esto, decidieron sacar otras versiones navideñas como chocolate caliente, menta navideña y leche con chocolate. Claro que todas estas nunca fueron tan famosas como los pretzels, pero aún así traen consigo un toque especial y navideño. Winter Oreo. Las Winter Oreo fueron lanzadas al mercado como una propuesta de las populares galletitas para las fiestas navideñas. Su éxito fue rotundo en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, las bajas ventas en México y otros países hizo que no subieran mucho tiempo por Latinoamérica. El éxito en países europeos como Londres fue tal que le hicieron sacar versiones alternativas, como galletas de jengibre, menta y bastón de caramelo. Todo para estas bonitas fiestas. Dan ganas de probar todas, ¿no? Kinder Navidad. El auténtico Kinder Sorpresa sacó su versión navideña en el año 2015 y sinceramente encantó a todos los niños. Pasando de lado de ser el huevito típico con su bote sorpresa, ahora le dieron una forma super navideña de Santa Claus con su trineo. Algo espectacular a la hora en que los niños se abrían el empaque. Ni ganas daban de comerlo. Estos traían dentro una colección navideña, entre ellos renos, muñecos de nieve, Santa Claus y duendecillos. Espero que este año los venan en tu país para que puedas ver de lo que te hablo. Starbucks Christmas. Las fiestas decembrinas han llegado y si ya fuiste a un Starbucks, seguramente pudiste descubrir la nueva apuesta en la imagen navideña y sabores para este año. Sinceramente, no soy fan de esta cadena, de verdad. Sin embargo, año con año nunca le fallan a esta festividad, trayendo para la gente sabores como caramelo de crème brûlée, mocha blanco cranberry y trufa con nuez. Todos como temporada navideña. Este año 2017 presenta su primer vaso para colorear con un diseño que pareciera dibujado a mano. Inicia con un par de manos que sostienen unos vasos rojos recordando diseños de años anteriores como incentiva para que sus clientes recuerden su niñez en esta bella época. Cuéntame si tú vas a colorear el tuyo o eres como yo y tampoco te gusta mucho Starbucks. Kentucky Fried Chicken Navideño Navidad sin grandes banquetes, sinceramente, creo que se podría decir que no es Navidad. Cada rincón del mundo tiene sus platos emblemáticos y existen costumbres navideñas que aún no hemos podido ni imaginar. Japón, quienes tienen una de las gastronomías más apreciadas del planeta, prefieren comer pollo frito a Navidad. Pero no cualquier pollo, sino el frito de Kentucky Fried Chicken. La tradición se instaló en los años 70 gracias a una efectiva campaña de marketing con personajes famosos vestidos de Papá Noel y comiendo su famoso pollo frito. Dejó tanta huella el lema a Kentucky para Navidad que el día 24 por la noche se forman enormes colas en los establecimientos de la cadena en Japón. En algunos restaurantes incluso se reservan con semanas de antelación mesas y menús para llevar. Se dice que KFC es referencia de Navidad en esa parte del mundo, algo parecido a Coca-Cola en América. Pringles Fiestas Navideñas ¿Comerías papitas sabor chocolate blanco? ¿O mejor aún, canela con azúcar? La verdad no es algo para sorprenderse, pues año con año salen versiones navideñas que nos dejan más con la boca abierta. Y más las Pringles, de las cuales te voy a contar un secretito. Lo cual hace que su sabor no sea asqueroso aún para hacer papas fritas. La verdad es que estas papas solo contienen un 20% de papa en su receta. Y el 80% son harinas a base de trigo, así que más bien deberías llamarlas galletas y no papas fritas. Es por esto que estos sabores anteriores mencionados le quedan muy bien. Las personas que las han probado en realidad dicen que saben muy bien. Y aunque solo estuvieron un tiempo en el mercado, siempre serán recordadas y seguramente algún día salga otro sabor digno de salir en otro top. Doritos Rock and White La creatividad y propuestas que han dado muchas empresas a la hora de comercializar con productos navideños, sinceramente no han sido nada comparación de lo realizado por la marca Doritos en Japón. Y ya lo verás, eh. Doritos lanzó a la venta estos peculiares snacks el 17 de noviembre de 2014, dándole a sus consumidores una forma de degustar la Navidad, en forma de pinos verdes y con un sabor poco peculiar para los asiáticos. Crema de maíz Sin duda, este producto, solo disponible en los inviernos de Japón, ha sido uno de los más originales, pero a su vez, uno que no tuvo tanto éxito como crees. ¿Qué dices si llegamos a los 50.000 suscriptores este año? La verdad, se ve un poquito imposible, pero me ayudarías mucho si compartes este video con tus amigos. Un saludo navideño para ti. Ya sabes que si te gusta ver los videos de un monito todo loquito, pues pícale otro de esos tres videitos, seguro que alguno de esos te encanta, eh. Te veo en el que sigue. Chao, chao. That's what all the people say You're riding high in April, Shot down in May But I know I'm going to change that tune When I'm back on top, Back on top in June ¡Gracias!